Pero presentamos el momento de humor y de magia, no sé si magia, la magia de reír, tenés que hacer magia, tenés que hacer magia, tenés que hacer magia, trajiste los trucos, Walterio López, el mago, el mago, el mago, para que te vamos a padecer una cabra, para que te vamos a padecer una cabra, a ver, venciente, como le va, todo bien, como le va, siempre lo venís, bueno a mi me tocó a mi, cuando viniste, no, perdón, a los lugares hay que ir cuando lo invitan, Gustavo Pabal, si no no me saques, ¿cómo le va, Walterio? Bien, contento, la verdad, muy, ay, sorprendido, primera vez que piso Canal 13, mirá vos que bueno, y que primera vez, mirá que lo sigo desde el zorro, loco, Zorro, Pepe Biondi, me vi todo, loco, Walterio, yo le voy a decir algo, que siempre le digo a todos los magos, Virginia es un buen público, te rema todo, y a Estefa hay que convencerla, creo que Vilén también es un buen público, Yo soy fan, yo soy el público, desde la media cuando éramos tres, creo, se ríe de cualquier cosa, bueno, buenísimo, bien, bien, no le digas cualquier cosa, ya sabes, soy amiga de todos en Luzo, Se lo sabe el chino, streammaster, fan también, bien, 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 el teléfono para Pabal, ¿quién más? Me encanta, muy bien, muy bien, muy bien, yo lo sigo de peligro sin codificar, sorry que no era de este canal, pero lo sigo, bien, no pasa nada, pasa nada, se puede decir, se puede decir, son compañeros, Yo está Justi, la hija de Chochito, sí, también, Justi está bien, está todo, ¿viste? Qué justito todo, bueno, a ver, ¿con qué arrancamos, Walterio? Ahora te vamos, te hacemos el guis maicero, pero lo tengo ahí atrás, al loco, ¿eh? Pero en un rato lo vamos a hacer, cuando vos quieras, salga atrás, cuando ustedes digan, ahora, es ahora, usted se tiene que la caracterizar, usted se va, pero lo tengo ahí atrás, al vago este que se me quedó dormido, ¡Mastro! ¡Pero vení! ¡Quiz! Se me quedó dormido en la cancira, vení, va a furar, porque digan, a Quiz, a Marcelo, pero dale, anímese, pasa que es medio tímido, sepan entender a ustedes que esto no estaba preparado, pero nuestro humorista es una persona bastante tímida, que me da vergüenza, tengo una pregunta, Estoy sobretotando, antes de que venga Quiz, ¿cómo nos ves girando por el país? ¡Olvidate! ¡Ay, son los principales! ¡Dos píjaros sin vergüenza sonríen en los principales! ¡Los principales, vamos por ustedes! ¡Vamos por ustedes! Pero, o sea, nosotros no hacemos nada, nosotros no presentamos gente Esto me hace acordar, esto me hace acordar, a que venía un marido con su mujer ¿Qué? Y le dice, en mi botín de siempre Le dice, le dice, mi amor, mi amor, decime algo que me caliente, es fuerte ¿Ah, esto otra vez? ¿Otra vez? Decime algo que me caliente, le dice, cambia los dólares por peso ¡No! Pará, eh, Virginia, mientras se prepara el Quiz, que no lo pueden despertar ¿Sabes chistes? Es bueno que te contó Rosita, el que te contó Rosita A Rosita del Vestuario Porque el otro día, el de la mosca, ¿se acuerdan, no? ¿Qué era esto? No, nadie se acuerda, la verdad No sé nada Una mosca con hipo ¿Qué? Ahí ¿Qué es esto? Se lo contó Rosita, y hoy entrejo, Virginia, yo que bueno, ¿pasó algo? No Tengo chiste, pará Y me dice, vení, vení Y dijo, bueno, no sé, ¿qué pasó? Rosita trabaja acá en Vestuario Sí, está bueno que lo aclares Claro, perdón, acá arriba, y me dice, hoy te toca contar un chiste o no Y yo digo, no, 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 no es algo planteado Es como la Andricina, me muero ¡Tengo una! ¡No, Virginia! ¡Pero contá diste, contá chiste! No importa si llegaste a las tres y subiste, maquillaje ¡Contá chiste! Que tiene su primo hermano que tiene... ¡Toma al aire, hermana! Está bueno porque vine y subí las escaleras ¡Dios mío! Tengo uno para vos Dice, venía un tomate cruzando la calle En Tibete Y venía, o sea, iba a cruzar la calle y venía un camión Tomate, tomate, tomatito Nada, nada Es largo Ya se ríe Tomate, tomate, ketchup ¡Ah, que bien! Me parece, me parece re cruel para los tomates Me parece muy cruel Bueno, vámonos ¡Uh, no, 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 no! Dormidísimo, loco, disculpen Lo que pasa es que anduve de gira Anoche estuvimos con lo de la comadreja Tuerta Ahí, les mandamos un saludo a la gente de José Paz Magnés, saludo ¿Cómo andás? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Mucho gusto ¿Cómo lo ves? Bien, hermano ¿Cómo lo ves? Bien, hermano, bien ¿Qué lindo, che? No dormite nada, maestro, un ratito Amanecio de una acción Reventado Pero llegué ¡Eh! ¡Eh! ¡No se punta, como dice! ¡Gerete! ¡No! El cuarteto ¿Qué dice? ¿Quiere un cuarteto para bailar? El papá de Luis Miguel, parece El papá de Luis Miguel, Luisito Rey ¡Sí! ¡No! ¡No arrancamos! ¡Empezamos a repetir! Guarda que se huele el bigote Guarda, atención ¡Para razón! ¡Sentido y razón! Que sepas lo que es sufrir en mi habitación Que haré con los cero, un cero ¡Ves, que bien baila! ¡Hubiera que caiga con los cero, un cero, un cero! ¡Hay un alcides también, eh! ¡Ahí lo cierto! ¡Un neto! ¡Un neto! ¡Un neto! ¡Un motociclo con el bigote que con la dentadura! Che, escuchame Tengo chiste, pero lo veis Para la Julia ¡A ver, al cero! Bueno, avancemos, avancemos Los chistes de hoy son inéditos 0KM tienen los nylon puestos No importa, no importa Si se sale, se sale La televisión es verdad Bueno, a ver 0KM, estos 7 no están en Google Hay que pensarlos un poquito Me matas Tranqui, tranqui Son fáciles Los chistes de hoy son cortitos Como eructo De molécula Cortito como eructa de molécula Cortito, cortito Y chiquitito como cabezazo de microbio ¿Va? No te quiero Hay una pausa Hay una pausa ¿Le gustó, Virginia? Vamos vos Vamos todos Pero piénselo Estoy asustado Asustado como dentista Haciéndole tratamiento de conducta Un cocodrilo No, recién estaba ahí Más incómodo Más incómodo Que tiburón con brackets Yo lo pienso Imagino, ¿entendés? Con este vivo Estoy renegando más Que mamá 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 Que le nace un perrito Sin mancha Claro Claro No le gusta Pero tiene 201 Tuve la mente El padre No se va a dar cuenta Ah, no Entre notas Me reí otra cosa Me reí otra cosa Igual no me pongá No me pongá No me dejá la pasada Tranqui, tranqui Tranqui ¿Qué pasó? ¿Qué momento? Me quedé dormido ¿Cómo fue? No sentí el aleteo Che, parálogo Bueno, ahora sí ya estoy Estoy más contento Que el pájaro carpintero Estrenando taladro Bien, bien ahí Esto es genial Escucha, Coti Escucha Para vos Escucha Yo escuchaba también No, no No, no Coti, nuestra productora Que está ahí Hola Con lores Como entraba de Lollapalooza Escucha Ya me hicieron perder No, no Ay, pará Es muy disperso Es lo que tiene el humor ¿Qué manera de llover? ¿Qué manera de llover? ¿Qué manera de llover? Escucha Me mojé más Que los moccasines de Dicapio En el final de este gitano Ya no, sin humán No, sin guita Uy, no ¿Necesitas plata? No hay plata Tengo los bolsillos más agujereados Que la campera Se determina, Víctor Es todo así ¿Por ahí? ¿Se van agarrando? Son todos chiquitos, ¿no? Son cortitos Cortitos A ver quién tiene uno A ver Virginia A ver A ver A este de verdad Estoy más transpirado Que bolita de fraile Les Piedo Escucha Este chiste es más cortito ¿Qué? Que patá de chancho Atención Pará Tiene uno Tiene uno Estefi Berardi Tiene uno No sé si ya lo conté Pero no importa El público se renueva Cortito chiquitito Asustado con miedo ¿Qué hace una abeja en un gimnasio? ¿Qué hace? Zumba Ah Me encantó Es muy bueno Es muy bueno Belén tiene uno Belén Belén tiene uno No Espera que le maten Me quiero compartir un chiste No Ya ni Matame el chiste Me muero Yo tengo otro Pero es medio fuerte Contalo 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 Tengo miedo que me cancelen No 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 Cremente cancela El del ciego ¿Lo cuento o no? No sé No 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 Tenés un miedo Bien fundado Déjalo ahí No Siga Que siga Que siga Tengo uno Tengo uno A ver atención Le llevo el mensaje Último momento Belén ¿Cómo se dice suegra en griego? ¿Cómo se dice? Storbas Bueno Bueno Igual te va a decir una cosa Me suena parada a mi suegra Que la amo yo La amo La de ella no sé Esteban ¿Usted tiene algo que decir? No Mi mujer y mi señor Dice que soy malado Dice que estoy más al pedo Que soy el auxilio De tanque de guerra Está muy bien Está muy bien Ese chico No sé si conoce un tanque Che escuchá No Yo iba así Belut Cuando lo googleé Tratá de googlear Y bajar el teléfono Porque me quedé Eso no da No Aparte perdón Era el primero que encontré Era de mi suegra Ahora quedé mal Sí Quédate mal Ahora Hay más Hay más Hay más Señores Mi mujer dice Quieren que labure más Que airbag De autito chocador Che Tengo otro ¿Cómo se dice pañuelo en japonés? ¿Cómo se dice pañuelo en japonés? Sakamoco Último minuto Acá es la magia No Esperá Esperá Antes del último minuto ¿Cómo es el Instagram? Instagram Las redes sociales Lo que quieras vender No tienen idea Sí, no La ANGIE OK Mirá vos La ANGIE OK Sí, la ANGIE OK Sí La ANGIE OK La ANGIE OK Walterio está en Stream Master Lunes a miércoles De 21 a 23 Por LUSU TV Mañana están solo por mañana De 19 a 21 Por un día cambio a random En LUSU Y además el 3 de mayo a las 21 horas Se van a estar presentando en Uruguay Montevideo Puedes estar presentando en www.pubi.com.bubi Bueno, mandamos un saludo a los muchachos Mandamos un saludo a los muchachos Sí, con el de Stream Master Pacho, te quiero Pichu Pabón Te invitaba, pabón Vale, claro Che, escuchame ¿Estoy más seco? Sí Dale, 10 segundos 10 segundos Estoy más seco que escupida de camello En pleno desierto de Sahara ¡Excelente! Cerramos con eso Fuerte aplauso para el quiz Y para Valtelio Seguir en el Río Barazzi Chao, mañana Gracias por estar ahí Muchas gracias Chao